Música Sí, efectivamente nos encontramos aquí en la Municipalidad Provincial de Canches para hacer una cordial invitación a una actividad con motivo del 45 aniversario de nuestra institución educativa 56009 de Chumo es un proyecto ecológico, vamos a hacer la presentación a las 12 y media en la institución educativa donde se dará alcance respecto a los objetivos, la finalidad de este proyecto que tiene que ver mucho con la conservación y preservación del medio ambiente nosotros hacemos extensivo esta invitación principalmente a la oficina que tiene que ver con lo que es la mantención del medio ambiente que es nuestra Municipalidad Provincial de Canches y por intermedio de ellos al licenciado Manuel Serviscoviz invitarles que el día de mañana nos honren con su visita para el lanzamiento de este proyecto ecológico que tenemos organizado y previsto realizarlo a las 12 y media del día allá en la institución educativa Bueno, este proyecto se inició ya el año pasado y el mes de febrero hicimos las plantaciones correspondientes y unos arbolitos de manzana y este año ya con los maceteros correspondientes cada estudiante va a encargarse de la crianza de una plantita de tal manera que ir también inculcando en nuestros estudiantes la sensibilidad respecto al cuidado de las plantas a partir de sus propias experiencias y que esto sea extensivo en el hogar, en la comunidad y a nivel de nuestra localidad este es el propósito fundamental de este proyecto Bueno, dentro de las actividades principales tenemos, este justamente es una de las actividades primordiales que tiene que ver con la ecología la otra actividad es con la parte deportiva el viernes 15 de julio estamos desarrollando la segunda carrera pedestre infantil denominado por un nuevo desafío ya está debidamente organizado a cargo del responsable, en este caso del profesor Abelardo Jaguata Rosas y las inscripciones las estamos recepcionando en la institución educativa 56009 de Chumo es en dos categorías sub-12 y sub-10 niños y niñas nosotros hemos extensivo tener esta cordial invitación a todos los niños y niñas deportistas de las diferentes instituciones educativas de nuestra localidad del ámbito de la UGEL Canchis inclusive de otras provincias porque ya vienen confirmando participación de la provincia de Espinar, de Anta y de igual forma de Canas esta competencia prácticamente ya tiene la característica de ser regional y nosotros queremos aprovechar la ocasión señor periodista para reconocer el apoyo que nos viene brindando la Municipalidad Provincial de Canchis a través del licenciado Manuel Serviscovit que nos ha apoyado en la parte presupuestal y le esperamos el día de mañana en el lanzamiento de este proyecto muchísimas gracias gracias